... Pero bueno, el balance yo creo que fue un balance positivo sin dejar de reconocerle que tenemos que mejorar y yo creo que en todas las líneas tenemos que mejorar no me voy a referir en algo puntual creo que en todas las líneas tenemos que ir mejorando y de cara a las eliminatorias que sí es otra historia diferente pero que esperemos, pero yo como dije en un determinado momento creo que vamos a llegar mejor que en la Copa América para el inicio de las eliminatorias por lo menos nos vamos a conocer mucho más todavía no me han confirmado oficialmente serían Estados Unidos y Colombia los más probables pero no, tómelo con mucha cautela en cuanto a la confirmación de los partidos sí creo que arrancaríamos con Estados Unidos creo que eso sería algo bastante oficial sería el primer partido pero no oficialmente, todavía no me han confirmado pero sí están esos dos partidos ¿El Estados Unidos sí es confirmado el cuatro? Yo creo que sí, bueno, Estados Unidos y el segundo partido sería Colombia pero todavía no hay algo oficial en cuanto a su preferencia si le dicen gana o Colombia no, bueno, o sea no, bueno, por supuesto no me opongo a ningún partido no tengo una preferencia sino que no me opongo a ningún partido o sea, si necesitamos jugar y si necesitamos competir entonces, sea cual sea la selección no hay ningún tipo de inconveniente y la última, si me permite sería siempre en dos ciudades la primera en Washington y la segunda en Nueva York ¿Eso sí está confirmado? Sí, creo que serían esas dos ciudades Gracias Bueno, eso lo de los que salgan los jugadores y en este caso si se le da la circunstancia a Cristian a Cueva me parece muy bueno es importante no solamente para el fútbol peruano sino para la institución para Alianza para él y para la selección por supuesto el hecho de que puedan puedan emigrar y puedan ir a Europa con respecto a los otros muchachos seguramente arreglarán sus situaciones con esta ocurrida del tiempo no lo veo como un inconveniente para la selección Bueno, fueron muy importantes son presencias muy importantes las considero en el mismo valor que todo el comando técnico a la misma altura del mismo comando técnico para mí son todos importantes y bueno son gente en el caso de Juan Carlos uno de los mejores técnicos del fútbol del fútbol peruano una historia del fútbol peruano y que para nosotros ahora al cargo al frente de las elecciones nacionales me parece que es una persona muy importante en el caso de Norberto nos estamos conociendo también un histórico del fútbol pero nos estamos conociendo y en la primera etapa esta que pudimos compartir se ha adaptado muy bien y lo he tenido como un colaborador directo así que estoy conforme con todo lo que está haciendo